Muy buenas tardes, soy Carlos Vale de Lipidet. Estamos hoy en el cuarto viernes contable desde esta época de cuarentena. Nos agrada mucho la cantidad de asistentes que hay al evento. Hoy tenemos el gusto de tener a dos especialistas de BDO, que son también grandes amigos míos de tantos años. Irán a Córdoba socia de BDO y Mario Alfaro, el gerente, que van a tratar sobre las enmiendas que ha sacado el IASB de alcance limitado. Es un tema nuevo, es un tema que tiene bastantes connotaciones y escuchar con mucha atención. Existe un chat en el cual ustedes pueden hacer preguntas que al final de la exposición, que calculamos estará entre 40 a 45 minutos, habrá un tiempo para tratar de estas consultas. Entonces, Lili, les dejo la palabra. Un gusto tenerlos aquí. Perdón, no sé si me escucharon, me salió un mensaje de sonido reactivado. Te escuchamos. Siguiente, por favor. Dentro de estas enmiendas, vamos a encontrar cuatro muy importantes, que son la enmienda a la NIC 3, combinación de negocios, en la cual básicamente se ha hecho una actualización de referencia al marco conceptual. También hay una actualización en la NIC 37, provisiones activos contingentes y definición de lo que es el costo de cumplimiento de un contrato oneroso. También han habido modificaciones en la NIC 16, propiedad, planta y equipo, sobre todo en los costos de comprobación de un activo que funciona adecuadamente antes de su puesta en marcha. Y también se han incorporado las mejoras anuales a las NIC. Siguiente, por favor. Dentro de las mejoras anuales a las NIC ciclo 2018-2020, hay una modificación a la NIC 1 relacionada cuando una subsidiaria se convierte en adoptante por primera vez de las NIC. También hay una modificación en la NIC 9, instrumentos financieros relacionado al test para la baja de pasivos financieros. Un cambio importante es el que se ha regresado a la NIC 16 arrendamiento, que está relacionado con los incentivos de arrendamiento, y un cambio menor se ha hecho en la NIC 41 sobre agricultura. Vamos a verlos cada uno a detalle a continuación. Siguiente, por favor. Dentro de las enmiendas que se han realizado a la NIC 3, como mencionamos, existe una que es una enmienda al párrafo 11 de la NIC 3, ¿no? En el párrafo 11 de la NIC 3 se establece que los activos y pasivos adquiridos en una combinación de negocio en la fecha de adquisición deben satisfacer la definición de activos y pasivas contenidas en el marco conceptual. Sin embargo, esta referencia que se decía marco conceptual en el párrafo 11 de la NIC estaba referido al marco conceptual del 1989. ¿Qué quiere decir? Que no había sido actualizado. En el año 2018 se inició el nuevo marco conceptual para información financiera que reemplazó al marco conceptual del 1979, y en esa oportunidad la mayoría de las referencias contenidas a las NIC se actualizaron, sin embargo, se omitió actualizar esta referencia contenida en el párrafo 11 de la NIC 3, lo cual podría llevar a que los usuarios tengan errores en sus evaluaciones. Por eso se decidió en esta oportunidad hacerle enmienda. Una segunda enmienda realizada es la que se ha realizado a la NIC 37, prohibiciones pasivos contingentes y activos contingentes. En este, perdón, a la NIC 3 se ha incluido una enmienda al párrafo 11 justamente de la NIC 3 relacionado a que, excepto en el caso de pasivos y gravámenes, en lugar de aplicar el marco conceptual debe aplicarse en la NIC 37. Y por último, se ha incorporado el párrafo 23a a la NIC 3, que prohíbe que un adquiriente reconozca activos contingentes en una combinación de negocios. Esto de acá es, sin embargo, esta última parte ya estaba contenida en las bases de conclusiones de la NIC 3. Sin embargo, el Consejo decidió que sería mejor ponerlo en el cuerpo de la norma. Y esto es importante porque si se reconocen activos contingentes, esto podría llevar a que, a un error, porque los ingresos relacionados podrían que no, podría ser que nunca se realicen. Entonces, podría generar efectos importantes. Siguiente, por favor. Esta segunda parte, si bien no es parte del paquete de enmiendas que se ha emitido en mayo del 2020, es una enmienda que se realizó en el año 2018, pero entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, por eso es que creímos conveniente hacer un comentario respecto a esto, porque esta situación es muy importante. Como bien saben, para que una transacción en la que se adquieren activos y se asumen pasivos relacionados se contabilice como una combinación de negocios, estos deben de cumplir con la definición de negocios contenidas en la NIP 3. Caso contrario, no se aplica la NIP 3 y se debe contabilizar como la adquisición de otro activo, que puede ser un activo fijo, un intangible, dependiendo del activo que se está adquiriendo. Hubo una modificación al concepto de negocio, lo que ha podido generar que muchas de las transacciones de adquisición de activos y pasivos dejen de caer dentro del alcance de la NIP 3 y tengan que ser contabilizados como activos, como una adquisición simple de activos, lo que va a generar que ya no se registre pluralidad ni contraprestación contingente y también podrían haber diferencias en la contabilización de los impuestos diferidos relacionados. Ahora, ¿qué se entiende por negocio en esta nueva administración? Son insumos y procesos aplicados a estos insumos que tienen la capacidad de crear productos, ¿no? Entonces, para que un negocio sea considerado como tal, se requiere que como mínimo exista un insumo y un proceso sustantivo, que en su conjunto generen productos. Y esta norma, ¿qué define como insumo? Define como insumo o como input a todo recurso económico que elabora productos o que tiene la capacidad de contribuir a la creación de productos si se le aplica un proceso. Y este proceso tiene que ser sustantivo, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un activo, un inmueble, puede ser un intangible, entre otros, ¿no? Y un proceso sustantivo lo define como todo sistema, norma, protocolo, convención o regla que aplicado a un insumo, elabora productos y que tienen la capacidad de contribuir a generar ingresos, ¿no? Estos procesos pueden ser procesos de gestión, pueden ser también procesos de operaciones. Y algo importante que también define como un proceso es a una planilla de trabajadores que es organizada, que tiene experiencia y conocimiento para llevar a cabo estos procesos. Esto es un tema que debemos tener muy en cuenta. Y como producto define el resultado de la combinación de los insumos son los procesos que van a generar bienes y servicios, ¿no? Tales como, y van a generar bienes y servicios que van a generar ingresos de inversión o ingresos de actividades ordinarios. Para poder verificar y poder constatar si un proceso es sustantivo, se tienen que tener en cuenta dos situaciones. La primera es si a la fecha de la transacción de compra, el activo que se está adquiriendo está funcionando. Si el activo está funcionando, puede que se cumplan dos condiciones para que el proceso sea sustantivo. Se puede escoger cualquiera de los dos. Uno de ellos es que la planilla de trabajadores que tiene experiencia y capacidad para llegar a cabo los procesos sea transferida. Y el otro es que el proceso sea crítico. Crítico para poder realizar las actividades. Si cualquiera de estos dos conceptos se cumple, entonces el proceso que se ha adquirido es sustantivo. En el segundo situación se da cuando la compañía no está produciendo en el momento de la compra. El activo o la compañía que se adquiere no produce en el momento de la compra. En ese caso se tienen que cumplir los dos conceptos, que estoy adquiriendo un proceso crítico para continuar con la operación y también estoy adquiriendo una plana de trabajadores que tiene la capacidad para continuar con la operación. En este caso se tienen que dar los dos conceptos. Vamos a ver un ejemplo para aclarar estos conceptos. Siguiente, por favor. Antes del ejemplo, me olvidaba comentarles, que esta norma también ha incluido una prueba opcional para identificar la concentración de valor razonable y evitar hacer el análisis de que si un proceso es sustantivo o no. Esta prueba simplificada ayuda a determinar si el activo adquirido califica como negocio o no. ¿Y cuándo se va a dar esto? Si sustancialmente todo el valor razonable de los activos brutos adquiridos está concentrado en un solo activo identificable o en un grupo de activos identificables similares. Si es así, lo que estoy adquiriendo es un activo y no es un negocio. Siguiente, por favor. Vamos a ver el caso 1. Una entidad adquiere 10 viviendas unifamiliares, cada una con un contrato de alquiler vigente que le genere ingresos mensuales. Cada vivienda familiar incluye el terreno, edificación y mejoras. Las 10 viviendas adquiridas están ubicadas en la misma área y sus clientes, que son los inquilinos, tienen características similares y los riesgos asociados con la operatividad del mercado inmobiliario son similares. Adicionalmente, se transfiere la posición contractual en los contratos de limpieza, seguridad y mantenimiento. El personal a cargo de la gestión de la operación, administración y cobranzas no fue transferido en la fecha de transacción. Entonces, acá lo que debemos analizar es si estamos adquiriendo activos o estamos adquiriendo un negocio. Primer punto, ¿estamos adquiriendo un insumo? Sí, estamos adquiriendo un insumo que está representado por las 10 viviendas. El segundo tema, ¿estamos adquiriendo un proceso sustantivo? Lo que estamos transfiriendo acá solamente es una posición contractual en contratos de limpieza, de seguridad y mantenimiento. Este no es un proceso crítico. No hay un costo importante si lo quisiera sustituir. Entonces, en este caso, este proceso no es sustantivo. Y como no es sustantivo, no estoy adquiriendo un negocio. Porque por definición, yo tengo que adquirir por lo menos un insumo y un proceso sustantivo. Y si ustedes se fijan, este activo que estoy adquiriendo sí genera productos porque me está generando rentas. Y por lo tanto, no califica como una combinación de negocios. Siguiente. Siguiente. En este caso, en el segundo caso, es el mismo caso del anterior, pero sin embargo, los empleados responsables de los arrendamientos de gestión de los inquilinos y cobranza, con amplia experiencia para continuar con la gestión de la operación, forma parte del conjunto adquirido. Entonces, en este caso, estoy cumpliendo con los requisitos que me pide la norma para que esta transacción califique como un negocio. Entonces, ¿qué veo? Las 10 viviendas que he adquirido son un insumo. ¿Este insumo genera un producto? Sí, porque me genera rentas. Y estoy también adquiriendo un proceso sustantivo? Sí, porque estoy adquiriendo la planilla de empleados que tiene experiencia necesaria para poder continuar con el negocio. Entonces, como ven, cumplo con los 3 requisitos y, por lo tanto, califica como negocio. En el caso anterior, el registro contable tendría que darse como una adquisición de activos. Y en este caso, sí aplico la NIP 3. En el caso 1B, aplico la NIP 3 y voy a tener que evaluar el valor razonable de estos activos adquiridos, compararlo con la contraprestación que he pagado y ver si se genera una plumbolía o no. Siguiente. También creía conveniente mencionarles que hay un proyecto de enmienda, la NIP 3, que todavía no ha salido. Hay plazo para comentar hasta el 15 de septiembre del 2020. Entre los temas que se están analizando y que se están debatiendo para ver si se modifican, existen algunos relevantes. Uno de los temas está relacionado con mejorar la revelación de información sobre las adquisiciones. Muchos de los usuarios de estados financieros quieren saber cuál es el objetivo de comprar, de que tiene la compañía en comprar un negocio y cuál fue el resultado de este objetivo y ver cómo se están evaluando la performance del negocio adquirido. El otro tema que también está en discusión es la evaluación del test de deterioro del Goodwill. Porque para muchos usuarios, el test de deterioro que está contenido en la NIP 3 no es eficiente y quisieran ver si hay una forma de mejorarlo y de hacerlo más efectivo. El tercer tema que está en discusión está relacionado a ver si se reincorpora la amortización del Goodwill. Entonces, ahí hay personas que están a favor y otros miembros del consejo que están en contra y es un tema muy discutible y sería verdaderamente algo que impacte realmente en la contabilidad si se llega a dar. Y por último, también está en evaluación el reconocimiento de intangibles separados del Goodwill para hacer una mejor definición en la norma y poder tener los aspectos más clarificados. Siguiente, por favor. Enmiendas a la NIC 37. En este caso se efectuó una enmienda para poder introducir la definición de qué son costos de un contrato oneroso. Si vamos a la definición de un contrato oneroso, un contrato oneroso es aquel en que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden los beneficios económicos que se espera recibir del mismo. Entonces, si bien en la NIC 37 estaba la definición de contrato oneroso, no había la definición de qué cosa era costo inevitable. Entonces, no se podía definir cuáles eran esos costos que hacían que no se lleve a cumplir con el contrato obteniendo un rendimiento. Si una entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas como una provisión. Siguiente. ¿Y cuáles son estos costos de cumplimiento de un contrato oneroso? Se ha incorporado el párrafo 68A en el cual se establece que son aquellos costos que se relacionan directamente con el contrato que proporciona los bienes y servicios. Son los costos directos de cumplimiento, como la mano de obra, los materiales directos, los costos de su contratista, por ejemplo. Y también hay otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento, como por ejemplo, la depreciación de los activos que han sido utilizados en el cumplimiento del contrato. Aquellos activos que han sido asignados al proyecto que se esté realizando. Siguiente. Vamos a ver un ejemplo de cómo se determina un contrato oneroso. Tenemos una compañía de servicios profesionales que celebró un contrato con un cliente para brindar servicios por un total de 250.000 soles. Y está conformado por dos obligaciones de desempeño plenamente identificadas, la obligación A y la obligación B, que tienen precios de 20 independientes, de 100.000 y 150.000 soles respectivamente. Los costos estimados al inicio para el cumplimiento de los servicios fueron de 75.000 para el contrato A y de 120.000 para el contrato B. Ambas obligaciones de desempeño cumplen con los criterios de la NIS-15 para ser reconocidas a lo largo del tiempo a medida que se brindan los servicios. La compañía mide el precio hacia la finalización aplicando el input cost method. Al final del año 1, los costos incurridos, representados principalmente por los gastos de personal y insumos de apreciación de activos asignados al proyecto, y los que se empean incurridos son los siguientes. Entonces, tenemos acá un cuadro donde tenemos las obligaciones de desempeño A y la B. Entonces, tenemos que al final del año 1, el costo incurrido del producto A es de 30.000, el costo incurrido de la obligación de desempeño B es de 40.000, un total de 70.000, y se han estimado al final de ese año que los costos futuros por incurrir van a ser de 40.000 y de 160.000, más allá de lo que se había presupuestado. Entonces, el costo total llega a 270.000, y si hacemos una comparación de estos costos con los ingresos, vamos a ver que en una de las obligaciones de desempeño se tiene pérdida de 50.000 y en la otra se tiene utilidad, pero en su conjunto se genera una pérdida. Acá hay dos puntos que analizar. Primero que nada, que en la NIF 15 se establecen las condiciones para determinar las obligaciones de desempeño, pero la misma NIF 15 dice que cuando se tiene que determinar si hay un contrato oneroso, tenemos que ir a la NIF 37 para hacer ese análisis. En la NIF 37 se hace el análisis y la misma norma establece que la evaluación se tiene que hacer por contrato y no por obligación, no por obligación de desempeño. Entonces, a pesar de que una de las obligaciones de desempeño ha sido positiva, nosotros tenemos que hacer el reconocimiento de la pérdida por contrato oneroso por el total del contrato, que vienen a ser los 20.000 soles. Siguiente, por favor. Pero que también puede suceder que algunos importes antes de que se determine que este contrato era oneroso, ya se habían registrado, ¿no? Ya tenía registrado los ingresos que se habían ido generando por los costos incurridos en las obligaciones de desempeño A y B y también tenía registrado ya los costos que se habían incurrido y en ese momento se había determinado una utilidad de 2.857 soles. Pero debido a que el cierre del año ya hemos determinado que hay una pérdida por 20.000, entonces tenemos que hacer el registro por el total, por los 22.857 soles, para reconocer el efecto del contrato oneroso. Entonces, estos contratos onerosos en estas fechas de pandemia, digamoslo así, pueden ser muy recurrentes. Puede ser que los beneficios que se van a obtener por cumplir un contrato sean menores a los costos que se van a incurrir y puede darse en muchos casos que se tenga que registrar estas provisiones por contrato oneroso. Una de las alternativas que se pueden dar a las compañías es que revisen sus cláusulas de salida de los contratos, esas cláusulas de fuerza mayor, para ver si se puede evitar y tener que caer en este tema y tener que hacer este registro que en realidad es un gasto y genera una provisión. Siguiente, por favor. Bien. Buenas tardes con todos. En lo que respecta a la NIC 16, un poco para terminar esta primera parte respecto a normas que se han modificado de manera separada, la NIC 16, propiedad planta de equipo, como sabemos en su párrafo 16, precisa cuáles son los costos que se deben de considerar en la medición inicial de las propiedades planta de equipo. Llámese al precio de compra, otros costos relacionados con la puesta en funcionamiento y una estimación inicial de los costos de mantenimiento. El párrafo 17 de la NIC 16 precisaba como ejemplos de los costos atribuibles en esta medición inicial a los costos de comprobación. Y también indicaba que estos costos de comprobación debían formar parte del costo inicial del activo después de deducir importes netos de venta de cualquier elemento producido durante un proceso de instalación o de una puesta en marcha. tales como indicaba la norma las muestras que se podían producir mientras que se probaba el equipo. Hoy lo que ha hecho el JASBI es eliminar ese concepto de la deducción de estos importes netos de venta y ha indicado que estos deberían ser reconocidos de manera inmediata en el resultado del ejercicio. Ya no deberían formar parte del costo del activo fijo sino que debería ser reconocida de manera inmediata en el resultado. Si lo traemos un poco a colación a nuestro medio, a nuestro país, era una de las diferencias que se generaban con el tema tributario en el momento de terminar el costo computable. La norma tributaria no permitía que se consideraba esos importes netos de ventas de los costos de comprobación sino que se reconocía, se debían reconocer, mejor dicho, para efectos tributarios directamente en el resultado del ejercicio. Si lo traemos a comparación, lo que ha hecho la NIC 16 es un poco alinearse a lo que dice hoy la norma tributaria para efectos de Perú. Si bien es cierto, cuando el JASBI modifica alguna norma, lo hace considerando o tomando en cuenta los posibles efectos que se puedan generar en los estados de resultados, esta comparación que he hecho simplemente para efectos de Perú por la diferencia que teníamos con el marco tributario. Otro de los conceptos que se han modificado, me voy a ir con el siguiente, por favor, está dado con la incorporación del párrafo 20A de la norma en el cual el JASBI indica y precisa que ahora los artículos que se puedan producir al llevar un bien de propiedad de planta de equipo en condición y ubicación necesaria para que pueda operar de la manera prevista por la gerencia, tales como por ejemplo las muestras y todo lo demás, deberá reconocer esos ingresos por venta y esos costos de manera inmediata en el resultado del ejercicio de acuerdo con las normas aplicables. Llámese NIF 15 para el tema de ingresos y NIC 2 para el tema de costos inventarios. Ha incluido este párrafo un poco para reforzar el tema de la eliminación de los ejemplos de costos atribuibles del párrafo 17 en el cual estaba considerando. Estos dos cambios obligan a que también la parte de revelación se deba modificar. Siguiente, por favor. Ya, en este caso, incluido en el tema del párrafo 74 de información a revelar de la NIC 16 que se revele tanto el importe de desembolsos reconocidos en libros así como importe de compromisos. Usted dirán o analizarán los dos cuadros que se muestran en la presentación. Usted dirán, ¿dónde está el cambio? El cambio está en una terminación que ha incluido el JASBI, una conexión referido a que ambos conceptos el tanto lo referido en el inciso B como el inciso C se van a considerar como requisitos concurrentes al momento de ser revelados. Es decir, antes en el artículo en el párrafo 74 de la NIC 16 se hablaba del importe B de importe de desembolsos de manera separada y el importe de compromisos también de manera aislada. Hoy lo que ha dicho el JASBI es que ustedes pueden ver en la parte final del párrafo B está la conjunción I. tiene que concurrir estos dos conceptos y deben ser revelados como tal al momento de presentar los estados financieros. Y también siguiente por favor también se ha incluido un párrafo 74A en el cual se está precisando que si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales deberían revelarse también ciertos criterios como por ejemplo este tema de la compensación de terceros por los elementos de propiedades planta de equipo que han sufrido algún tipo de deterioro o una pérdida lo estamos viendo en este momento en estos temas de pandemia que muchos de los activos van a sufrir un posible deterioro y también que los importes de ingresos y costos tal como han sido incluidos en el párrafo 20A y eliminados del párrafo 17 se deban de medir y reconocer de manera inmediata en el resultado del ejercicio como un ingreso y como un costo de acuerdo a lo que dice la NIF 15 y lo que dice la NIF 2 siguiente por favor estos cambios que se están produciendo esta eliminación de conceptos y o aclaración de algunos otros entran en vigencia ha indicado el IASBI el 1 de enero 2022 pero dejando la prerrogativa de que pueda ser aplicado de manera anticipada previa revelación también de la aplicación del mismo vamos a ver ahora el tema de mejoras siguiente por favor el tema de las mejoras al ciclo anual de normas 2018 2020 Elena sí siguiente por favor sí se ha incluido una enmienda de la NIF 1 relacionada con aquellas subsidiarias que adoptan por primera vez las NIF en una fecha posterior a la de su matriz se ha incluido una excepción para medir las diferencias de conversión acumulada de operación en el extranjero siguiente por favor la enmienda permite que una subsidiaria que aplica el párrafo 16a de la NIF 1 mida las diferencias de conversión acumulada utilizando los montos informados por su controladora en función de la fecha de transición de la controladora a las NIF esta enmienda también está disponible para las asociadas o negocios conjuntos que utilizan la excepción del párrafo 16a siguiente por favor ok en el tema de la NIF 9 instrumentos financieros como todos sabemos por este tema de situación que vivimos actualmente muchos de los pasivos financieros de las entidades se pueden haber visto afectados de acuerdo al flujo que pueda generar una entidad y la liquidez que esta puede generar que puede conllevar a que se renegocien o se reestructuren las deudas que se mantienen la NIF bueno la NIF 39 en su momento cuando estuvo vigente y posteriormente la NIF 9 cuando entró en vigencia el 1 de enero de 2018 indicaba que para poder dar de baja a un pasivo financiero y poder generar uno nuevo cuando hay un tema de reestructuración de una deuda original precisaba que esto tenían que pasar por la famosa prueba o el test del 10% en el cual se comparaban los flujos de caja de deuda original descontados a una tasa de interés efectiva como tal con los flujos de caja de la nueva deuda obviamente considerando las nuevas condiciones que se pueden haber generado esta comparación entre flujos de deuda antigua y de la nueva deuda entre comillas tenía que pasar por un análisis cuantitativo en el cual si es que superaba el test del 10% estamos hablando de un cambio sustancial en la renegociación de la deuda y por tanto la norma obliga a que se dé de baja el pasivo original y se dé de alta el nuevo pasivo al valor razonable y cualquier diferencia sea mostrada de manera inmediata en el resultado del ejercicio pero si esa reestructuración o esa renegociación de la deuda no superaba o no pasaba entre comillas esta famosa prueba del test del 10% pues conllevaba que se tenga que hacer un análisis cualitativo del mismo y analizar las diferencias sustanciales en la naturaleza del pasivo tomando en consideración que puede que sea sustancial o no ese cambio y que las comisiones que se podrían pagar o algún porte honorario adicional se debería ajustar al valor contable del pasivo original y amortizarse durante el periodo del nuevo financiamiento esto lo que ha hecho es simplemente el IASBI es me ayudo por favor con la siguiente que estaba contemplado en el párrafo 33 perdón el párrafo B 3.3.6 lo ha seleccionado y lo ha colocado un nuevo párrafo que es dando origen al párrafo B 3.3.6 A en el cual las condiciones no cambian el análisis sigue siendo el mismo es decir se tiene que pasar por esta famosa prueba del 10% para poder dar de baja a un pasivo financiero o no simplemente lo que el IASBI no ha querido hacer ninguna modificación al respecto se están haciendo este se está en proyecto de hacer unas modificaciones al mismo producto de la situación en la que vivimos no solo acá en Perú sino en muchos países respecto a esta pandemia que se vive para finalmente optar por algún cambio como ya lo ha hecho y lo vamos a ver ahora con la NIF16 respecto a este tema de los pasivos financieros esto obviamente me ayuda por favor con la siguiente va a obligar que se tengan que evaluar y revelarse otras situaciones respecto a la baja de los pasivos en lo que respecta a la NIF16 esta norma que entró en vigencia el 1 de enero 2019 y en el cual en muchos estados financieros aparece el famoso activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento en el cual esta norma ha precisado cómo vamos a determinar el pasivo de manera inicial y el activo por derecho de uso en el momento de la aplicación inicial de la norma traía consigo un ejemplo ilustrativo respecto al tema de los incentivos por arrendamiento en la redacción podemos revisar ese ejemplo ilustrativo 13 que está en la parte B de las normas se hablaba de un incentivo y se hablaba de un tema de mejoras lo cual trajo digamos así cierta conjunción entre los usuarios y los que de una u otra forma aplicaban las normas contables lo que ha hecho el IASBI ahora con esta modificatoria y con estas mejoras anuales para este ciclo 2018-2020 es precisar justo respecto a este tema o a este famoso ejemplo ilustrativo 13 en el cual si podemos ver a continuación por favor me ayuda vamos a verlo con un ejemplo la compañía arrendaba un contrato de 10 años de un piso en un edificio con una opción de extensión de 5 años por parte del arrendatario los pagos de arrendamiento eran de 50 mil por año y 50 mil en el periodo de extensión pagadero siempre al inicio del año si en este caso este contrato implicaba que el arrendatario tenga que incurrir en costos directos iniciales de 20 mil dólares 15 mil pagados al inquilino anterior y 5 mil de comisión al agente inmobiliario y como incentivo el arrendador acordaba reembolsar al arrendatario la comisión del agente inmobiliario cuando se hizo la medición inicial del contrato no era razonablemente seguro que se puede ejercer esa opción de extensión del contrato y en el tema de la medición del pasivo que la norma nos precisa que debemos hacerlo con la tasa de interés implícita en el contrato o de no ser posible con la tasa incremental en este caso el ejemplo ilustrativo precisaba que la tasa implícita no podría ser determinada fácilmente con lo cual se conllevó a usar la tasa incremental que se había estimado de un 5% por año ¿cómo se mide inicialmente el contrato? me voy a dar por favor con la siguiente determinamos los pagos pendientes en este caso como eran pagos que se hacían al inicio del contrato y el plazo del contrato inicial era 10 años pues tenía 9 pagos pendientes de 50.000 los cuales estoy descontando en la tasa del 5% para generar mis pagos fijos no teníamos pagos variables no había garantía de valor residual no había precios de opción de compra ni temas de penas de cancelación con lo cual se obtenía un pasivo por arrendamiento de 355.391 esa era mi base siguiente por favor para hallar mi famoso activo por derecho de uso partía de ese pasivo por arrendamiento le sumaba los pagos hechos antes o después del inicio que en este caso era la primera cuota de los 50.000 dólares le consignaba también los costos directos iniciales de 20.000 pero tenía que en él contar en este caso los incentivos por arrendamiento recordemos que el contrato y el ejemplo precisaba que había un incentivo que el arrendador daba al arrendatario de asumir o de reembolsar mejor dicho los pagos hechos de comisión a la gente inmobiliar con esto se conllevaba que finalmente teníamos un activo por derecho de uso siguiente por favor de 420.391 dado por el pasivo por arrendamiento inicial más esos costos directos iniciales el pago hecho también de los 50.000 dólares y conllevaba que se registrara al inicio del contrato un activo de 420.000 un pasivo de 355 y un efectivo de 55 dado principalmente por los 50.000 de la cuota inicial los mil entre comillas perdón los 20.000 que se iban a pagar de costos iniciales descontando en este caso los 5.000 del incentivo que era dado por el arrendador la NIF 16 en este caso el JASBI lo que ha dicho es precisar un poco este ejemplo ilustrativo que estaba un poco confuso porque incluía un tema de mejoras que no eran parte de y ha considerado eliminar esa parte o esa redacción respecto a las mejoras para poderlo hacer más entendible el tema del derecho de uso en este ejemplo ilustrativo siguiente por favor quería comentarles también que bueno ya lo ha tratado otros expositores en las semanas anteriores simplemente para informar que la semana pasada salió ya el borrador oficial de la mejora del cambio que se ha dado en la NIF 16 producto de esta situación en la cual vivimos hoy producto del COVID-19 en la cual si bien es cierto la NIF 16 en su momento original precisaba que cualquier cambio en el contrato debería ser considerado como una modificación del pasivo lo que ha precisado con esta modificación es simplemente que te da la opción te da la solución práctica de que no apliques ese cambio como un una modificación al contrato original sino que lo mires como una solución práctica en la medida que siempre y cuando se cumplen ciertos criterios digamos si te hace pasar por una prueba para ver si puedes aplicar ese recurso práctico o no ¿cuáles son esos criterios? si se ha producido la concesión del arrendamiento como consecuencia directa del COVID-19 de la pandemia como primer criterio el segundo criterio que el cambio en los pagos de arrendamiento da como resultado una contraprestación que es sustancialmente igual o menos a la contraprestación para que sobre el arrendamiento que se venía dando la reducción en los pagos del contrato afecta solo los pagos originalmente adeudados hasta el 30 de junio o antes y finalmente que no efectúese no se efectuase ningún cambio sustancial a los otros términos y condiciones del contrato de arrendamiento ¿no? si yo cumplo estos cuatro criterios pues voy a poder aplicar esta famosa solución práctica y no tratar ese cambio como una modificación al contrato siguiente por favor lo vemos rápidamente en un ejemplo una entidad arrienda un espacio comercial a otra entidad ¿no? al 31 de mayo la entidad concede una reducción del arriendo de un mes en la que se renuncia incondicionalmente a este que de otro modo sería pagadero el primero de junio ¿no? esta reducción del arriendo no forma parte de los términos y condiciones originales del contrato de arrendamiento y la reducción se concede porque la entidad A tuvo que cerrar el local debido a procedimientos exigidos por el gobierno similar a los que hemos vivido nosotros desde el 16 de marzo ¿no? siguiente por favor pues analizamos estos cuatro criterios que se han dado en este caso es una concisión que se da al contrato producto de la consecuencia directa de la pandemia ¿no? cumpliendo el criterio número uno da lugar a una contraprestación revisada que es inferior a la contraprestación del contrato de arrendamiento se están reduciendo los pagos ¿no? hasta incluso bueno en este caso estando para mayo y junio 2020 la norma ha indicado que puede ser hasta el 30 de junio de 2021 y no se está dando ningún cambio sustantivo en otras condiciones del contrato propiamente dicho por tanto al cumplir los cuatro criterios ¿no? cumplo con la definición de una modificación y por tanto se contabilizará pero utilizando el recurso práctico que da la norma ¿no? siguiente en el siguiente cuadro podemos apreciar cuáles los efectos que tiene cuando se aplica el recurso y cuando no se aplica ¿no? el efecto que puede tener sobre el pasivo por arrendamiento ¿no? si se aplica el recurso va a ser va a verse reflejada con una contraprestación si no lo mismo va a ocurrir cuando no se aplique el efecto en la tasa de descuento en este caso si se aplica el recurso no va a haber un cambio sustancial en la tasa de descuento en el caso de que no se aplique el recurso práctico pues se va a tener que analizar esta situación a la entrada de vigencia del cambio ¿no? y poder medir en este caso una nueva tasa de descuento el efecto sobre el activo por derecho de uso si hay un ajuste y se aplica la solución práctica en este caso no va a haber efectos sobre el del activo por derecho de uso y en caso no se haga pues ese ajuste de compensación se registra como un mayor valor o menor valor sobre el valor en libros del activo ¿no? también hay un efecto en el resultados aplicándose el recurso práctico el ajuste compensatorio se va a registrar de esa forma de lo contrario este dará lugar a una modificación del gasto financiero ya registrado y una depreciación también contralizada anteriormente ¿no? y finalmente siguiente por favor la NIP41 agricultura valor razonable como todos sabemos al momento de determinar el valor razonable del activo biológico se deben considerar una serie de flujos lo que ha dicho el 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 IASB simplemente hacer una enmienda a este párrafo 22 en el cual la norma precisa que no se debe incluir ningún flujo de efectivo para financiar ¿no? activos o restablecer los activos biológicos después de la cosecha ¿no? ¿cuál fue el cuál ha sido el cambio principalmente que también se podrían considerar perdón también precisaba el tema de los impuestos ¿no? en este caso ha eliminado ese tema de impuestos en este párrafo 22 para dar pie a lo que estamos teniendo ahí en el slide ¿no? este cambio también es vigente a partir del 1 de enero 2022 como los anteriores lados bien este con eso ha sido nuestra presentación este entiendo yo que pasamos ahora a una ronda de preguntas muchas gracias Carlos y Paul bueno muchas gracias a Liliana y a Mario por esta exposición de estos cambios que son importantes sin lugar a dudas no sé Paola si hay alguna pregunta del público ¿Paola? no no Carlos no hay ninguna ahorita ok entonces yo voy a ir planteando algunos temitas que de repente son de interés de todas las cosas que han dicho hay bastantes temas para comentar el primero tenía que ver con este cambio de lo que digamos estas precisiones sobre el concepto de negocio muchas veces se adquieren efectivamente negocios que son conjuntos inmobiliarios o una embarcación pesquera o un proyecto inmobiliario o una concesión entonces Lili ¿qué tanto afecta este nuevo cambio a ese tipo de transacciones? bueno principalmente es que tienes que tener un insumo y un proceso sustantivo para decir que has adquirido un negocio y como ya mencionamos el insumo es fácil de identificar es fácil definir un insumo puede ser un activo fijo intangible pero el proceso sustantivo es el que debe llevar a un mayor análisis porque tienes que evaluar dos situaciones si en la fecha de la compra el activo o el producto que estás comprando está en funcionamiento o no está en funcionamiento si es que está en funcionamiento tiene que darse una u otra condición que si adquiere es un proceso crítico más la planilla de los trabajadores pero si no está en funcionamiento de todas maneras tiene que cumplirse las dos condiciones que estás adquiriendo un proceso relevante para generar la producción y poderla continuar más adelante y también estás adquiriendo personal capacitado que puede llevar a cabo ese proceso entonces eso es importante claro hay circunstancias en las cuales negocios similares pueden tener una interpretación distinta actividades como negocio o no negocio y mucho tiene que ver acá la fuerza laboral aparentemente el personal especializado el personal especializado es clave es clave porque es el que lleva a cabo la transacción es el que lleva a cabo la operación es el que tiene el conocimiento para poder llevar a cabo el proceso claro gracias Lili y Mario en el caso de esta esta aclaración de la NIF 9 la famosa prueba del 10% para la baja de activos y después hay un hay el análisis cualitativo que es otro tema en caso no se ida este límite no me queda tan claro el tema si realmente va a haber alguna implicancia o le habías reorganizado nomás el orden de los párrafos porque en COVID esto es bien trascendente ¿qué nos puedes comentar? Bueno hay una organización de los párrafos como te indicaba se ha pasado de un párrafo 3.36 a una incorporación del 3.36 A el 10B no ha querido en este ciclo de mejoras cambiar sustancialmente simplemente ha precisado por ejemplo qué honorarios se van a considerar al momento de considerar las comisiones de estructuración para poder determinar la tasa de interés efectiva solo ha considerado el tema de precisar este tema de honorarios pero no ha querido entrar más allá porque como te comentaba está en proceso de una modificación respecto a este tema de las bajas todos sabemos el tema de pandemia y este proceso de cicla de mejoras ya había sido discutido en anteriores consejos del IASBI entonces no ha querido entrar más detalles simplemente lo ha liberado con esta prerrogativa que ya tenía del traslado de un párrafo a otro pero entendemos que hay una modificación que se está trabajando que esperan poder sacarlo en las próximas semanas de acuerdo interesante el tema Paola ¿tenemos alguna consulta por ahí? Sí, claro del señor José Luis Alarcón ¿qué pasa con los incrementos de un porcentaje previamente pactado de los alquileres y por el coronavirus se cerró y la inflación fue mayor ¿se puede ajustar la tasa? No, no entendí bien la pregunta ¿qué pasa si...? ¿qué pasa con los incrementos de un porcentaje previamente pactado de los alquileres y por el coronavirus se cerró y la inflación fue mayor ¿se puede ajustar la tasa? Debe ser Mario de repente un porcentaje de ventas que tiene a veces un piso en el contrato alquiler por inflación por ejemplo o alguna cosa si un componente variable entendería yo Lo que pasa ahí también es aplicando tasa incremental entonces habría que ver si la tasa a la que yo tengo acceso en el mercado ha cambiado y entonces yo tendría que volver a evaluar mi tasa con la que estoy haciendo el descuento de los pagos futuros de arrendamiento y eso se tiene que hacer cada año de todas maneras independientemente del COVID Y por lo general es que en esta situación en la que vivimos se une a reducción a los pagos es raro que se puedan incrementar y lo que se está haciendo en la mayoría de casos es celebrar andendas a arrendador arrendatario para poder al contrario reducir las contraprestaciones tanto fijas que puede existir alguna variable sujeto a algún índice o tasa y que pueda afectar finalmente el pasivo por arrendamiento Mario y esto de alguna manera lo que ha buscado esta enmienda es simplificar la vida a las empresas que recién habían implementado esta NIF y ahorita volver a recalcular todo es medio complejo exacto porque tú recuerdas toda la complejidad que ha determinado esta adopción de esta nueva norma pues algo nuevo para los que por lo general tienen grandes contratos de arrendamiento que antes se denominaban operativos entonces lo que ha hecho es simplemente que había una modificación al contrato obviamente implicaba una modificación tanto al activo como al pasivo pero no solo a eso sino también al resultado porque tenías una depreciación ya calculada y registrada tenías un gasto financiero también ya determinado sobre alguna tasa y obviamente si tú modificabas algo pues tenías que reestructurar entre comillas todos estos conceptos entonces lo que ha dicho ya es que dejemos eso tal y como está y simplemente ajusta el pasivo contra un efecto en resultado para hacerlo un poco más sencillo Correcto Paola ¿alguna pregunta más? Sí de Benjamín Uriar te dice ¿cómo afecta contablemente el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento los periodos de gracia otorgados por el arrendador así como las rebajas y los incentivos otorgados también por el arrendador? Como lo indicaba en este caso estamos hablando de incentivos estamos hablando de situaciones que de una u otra forma se están dando por esta coyuntura en teoría tendríamos que pasarlo por ese famoso test de los cuatro criterios para ver y aplicar la solución práctica y no irme a una modificación del contrato como tal que estaba precisado antes creo que si no me recuerdo en párrafo 46 de la NIF 16 entonces esta solución práctica lo que es simplemente es evítate todo el recálculo de activos de pasivos gastos y depreciación y simplemente reconoce cualquier variación que puedas dar en el resultado del ejercicio no me muevas el activo ajustame si el pasivo porque obviamente tu contraprestación a pagar va a variar y reconoce de manera inmediata en el resultado del ejercicio cualquier cambio o efecto que pueda surgir respecto a esta variación en el contrato pero recordemos esta solución práctica está sujeta y está más rara al cumplimiento de criterios no es que yo diga se modificó algo modifique alargué el plazo del contrato no esta solución práctica digamos si como que ya le ha querido poner un candado de cuatro situaciones en las cuales tú puedes aplicar esta solución para evitar justamente que se pueda transversar alguna situación o se quieren cubrir una operación no conveniente para los estados financieros siguiente pregunta del señor Alberto Nue dice y si solo adquiero a una parte del personal calificado porque cuento con el resto del personal la norma de combinación de negocios establece que el personal calificado que yo adquiero tiene que tener la capacidad para operar el negocio o tener los conocimientos si esa porción de personal que se ha adquirido tiene esa capacidad tiene ese conocimiento y experiencia se podría decir que si está cumpliendo con los requisitos de la NIF y podría calificar como negocio sin embargo en cada caso hay que hacer una evaluación bastante minuciosa para llegar a una conclusión adecuada gracias aludo Alberto Jorge Luis Alarcón dice los incrementos de ciertos costos originados por la activación después de la pandemia afectaría o modificaría el efecto de variar el costo o sería gasto cuando el mismo año durara más de un año parece que sí ese es un tema interesante cómo se tratan las mejoras tienes el derecho de uso por un lado y las mejoras cómo deberían de registrarse eso por lo general opera siempre en los famosos contratos de arrendamiento sin opción de compra ahí es donde podría operar el tema de mejoras porque si es un contrato con opción obviamente afecta directamente al activo por derecho en uso pero en el caso de los contratos de mejoras si tienen que considerar si tienen que evaluar para ver si pueden cumplir con la definición de activo por derecho de uso y formar parte de recordemos que la NIF 16 establece cuáles son los conceptos que pueden ser atribuibles al activo por derecho de uso ya sea en una medición inicial como en una medición posterior entonces habría que analizar si esas mejoras cumplen o están consideradas dentro de esos famosos costos directos del contrato de arrendamiento y para poder darles el tratamiento de que formen parte de la medición inicial del agrío por derecho de uso y eso también tendría que estar relacionado a cómo se ha pactado el contrato porque en muchos casos te dicen que las mejoras quedan a favor del arrendador y en otros casos las mejoras son tuyas y las tienes que sacar antes de devolver el inmueble creo que eso también tendría que tomarse en cuenta a la hora de hacer la evaluación claro y es probable que este entorno te vaya a hacer más mejoras que no estaban planificadas precisamente para garantizar las condiciones de desalubridad hay algunos requisitos legales incluso que es otro tema para conversar Paola en caso se puede porque hay algunos negocios que han tenido que reinventarse y no sé si pues una panadería conocida antes se acaba de vender pan hoy puedes verla como un tipo minimarket está en una sede de góndolas para ofrecer sus productos entonces obviamente eso cambia imaginemos que son locales arrendados tengo que tomar en consideración también esos cambios que puedan dar al contrato y las mejoras que se como lo ha indicado el tema de mejoras que se puedan haber dado suscitado y como debería tratarlas como dice Liliana me las voy a devolver los tengo que retirar al final del contrato se quedan en favor del arrendador todo eso tiene que ser analizado para poder considerarlo muy bien Paola ¿alguna otra consulta? tenemos seis preguntas más wow yo creo que tendríamos que ya dado el tiempo tres tres máximo tratemos de buscar temas que no sean de arrendamiento para también satisfacer la curiosidad de las personas ok acá hay una dice un refinanciamiento de deuda bancaria que hoy están ofreciendo los bancos implica una medición especial de la deuda ¿qué características debe tener el refinanciamiento para cambiar el importe de deuda sabiendo que hay un nuevo cronograma de pagos? eso es lo que lo que indicaba cuando precisaba el tema del famoso test del 10% ¿no? este refinanciamiento llámele también reestructuración que se yo ¿no? que están ofreciendo ciertas entidades financieras van a tener que ser analizadas y primero van a tener van a tener que ser evaluadas por esta famosa prueba del 10% es decir comparando flujos que tengo pendientes con el nuevo flujo que me está ofreciendo el banco obviamente puede ser por tasas diferenciadas con apreciaciones de plazos puede ser una serie de situaciones ¿no? tengo que comparar esos dos flujos ¿no? y si la variación entre uno y otro no supera el 10% lo que me dice la norma bueno entonces retira o da de baja la deuda que tú tenías registrada en tus estados financieros y activa o reconoce la nueva deuda ¿no? pero si ese ese diferencial de flujos es por debajo del 10% lo que te dice la norma bueno en este caso trata la deuda original el pasivo original como una modificatoria como tal y considera obviamente porque se van a dar una serie de comisiones reestructuración honorarios que se yo que van a tener que ser imputados al pasivo original que tienes registrado ¿no? entonces el tema va a ir por evaluar primero si estoy ante una nueva deuda o la misma deuda entre comillas mejorada ¿no? y esto obviamente se ve se ve reflejado en esta famosa prueba del 10% la siguiente pregunta dice buenas tardes una consulta estando en el contexto del COVID si una empresa alquila un local donde realiza sus operaciones pero en este contexto su producción se ha visto reducida para la consideración del gasto deducible que está relacionado con la producción generada ahora dice ejemplo antes pagaba 1000 soles y producía 100 bienes pero ahora paga el mismo monto de alquiler pero produce solo 50 productos dice el gasto está relacionado el gasto deducible está relacionado a la producción o no hay que ver con capacidad instalada Mario para NIC2 de inventarios yo también pienso lo mismo cuando tú estás en la capacidad normal de planta tienes que evaluar los costos indirectos de fabricación y si estos costos indirectos de fabricación incluyen parte del arrendamiento parte de estos costos posiblemente van a tener que reconocerse como gastos en el periodo y no van a poder ser capitalizados en los costos de los productos y creo que tributariamente el análisis va por el mismo lado entonces habría que evaluarlo nada más pero sí hay un efecto en la capacidad normal de planta Paula tomamos la última pregunta las otras las responderíamos vía chat de repente ahí en Delipide ahí coordinamos con los expositores Paula sí bueno sí en realidad casi todas son de contratos se nota que está en el fin buenas tardes estos cambios aplica a todas las empresas en general o aquellas que hayan sido afectadas la transición del COVID de la NIF 16 este régimen especial esos cambios lo que está en tu en tu nexo y bueno en el caso de la NIF 16 el cambio es inmediato ¿no? sabemos que hay empresas que ahora a fin de mes van a emitir los estados financieros intermedios por tanto pueden considerar esta situación ¿no? este cambio que ha dado el IASBI este siempre y cuando se cumplan como repito esos cuatro criterios que se han dado ¿no? el resto de cambios ¿no? el NIF 1 del NIF 9 el NIF 41 ¿no? la norma ha indicado que tiene un la NIF 16 también perdón entra en emergencia el 1 de enero 2022 pero con la salvedad de que pueden ser aplicados de manera anticipada si es que sí lo crea conveniente la empresa previo a revelación del mismo ¿no? pero sí el tema de la NIF 16 es de manera inmediata entrado de manera inmediata justo por eso la premura del IASBI de querer aprobar esta modificatoria y sacar esta concesión de manera inmediata lo ha hecho creo que en menos de un mes y medio ha analizado el cambio ha publicado el borrador recibió comentarios y publicó la norma oficial ¿no? porque muchas de las empresas como y lo podemos ver también en las preguntas que se han dado muchas de las empresas tienen esta situación de los famosos conductos de arrendamiento ¿y cómo voy a hacer con lo que ya en el 2019 me costó entre comillas considerarlo o aplicarlo ¿no? y ahora que me den un nuevo cambio pues obviamente genera todo un tema de discusión hay que tomar en consideración ¿no? Bueno en nombre de Likvider quería agradecerles a a Lili Córdoba y a Mario Alfaro por habernos acompañado por los temas expuestos ¿no? una gran cantidad de asistentes también agradecer su participación bueno y esperamos tenerlos en otra ocasión a nuestros amigos de BDO muchas gracias por todo gracias a todos buenas noches con todo nos arrepentimos nos despedimos con todos y les estaremos anunciando el siguiente viernes contable para que puedan conectarse los que desean muchas gracias 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 por ver el video.